La empresa seleccionada como mejor propuesta de solución es Apsus SaaS. Muchas gracias al equipo, esto fue un trabajo de todo un equipo, de toda la empresa. Ganamos. Cabe decir que estamos felices, súper felices de haber ganado la convocatoria porque es un reconocimiento al trabajo realizado por tantos años en la empresa, al software que estamos haciendo y esto nos va a impulsar en ventas, o sea, vamos a tener como cliente al Ministerio de las DIC, entonces estamos súper felices. Durante la convocatoria, el ministerio y apps.co estuvieron súper pendientes desde la inscripción, entonces nos llamaron a decir cómo teníamos que enviar los documentos y ya una vez fuimos seleccionados en el proceso, nos estuvieron súper pendientes pues para que todas las empresas lográramos y mostráramos lo mejor que teníamos. La solución con la que ganamos el reto fue una plataforma web que le permitía al Ministerio de las DIC obtener reportes de la implementación del modelo de privacidad y seguridad de la información de todas las entidades públicas del país, entonces le permitía además de generar estos reportes, configurar entidades públicas dinámicamente, enviar notificaciones a estas entidades y a las entidades les permitía diligenciar el avance en la implementación del modelo de privacidad y seguridad de la información. Ganar este reto significa un alivio en tiempos de pandemia porque además del recurso que le asignan, o sea, es un contrato con el Ministerio de las DIC, nos permite tener visibilidad como empresa. Me gustaría hacerle una invitación a todas las empresas y emprendedores que se postulen estos retos que saca Ministerio y Apps.com porque es una oportunidad grandísima de mostrar lo que se está haciendo en sus empresas, en sus emprendimientos.